All right, nos vemos en las playas, people, todo el año, mucho worship, pirata, all right, love you, love you, love you, love you, peace and love, un pirata que la lima colombiana. Have a great time. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Muy bien! ¡Marcaribe! ¡Sigan mis shows, solo playas, solo islas! ¡Los amo! ¡Los adoro, amigos! ¡Los son los mejores! ¡Muy bien! ¡Hallelujah! ¡Adiós! 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 Power shapes destinies. Building empires or tearing them asunder. Leaving an indelible mark on humanity. All right. A ooh- è folio. Watch this one for a fun resource teacher. Are you OK? Big me Doctor. ¡Bum, don't!